En los últimos 10 años, los transportistas colectivos en la ciudad capital de Guatemala han recibido millonarias cantidades en cuanto a subsidio por parte del Estado. Sin embargo, hay sectores que objetan tales cantidades debido a que el servicio es deficiente, pero sobre todo, las unidades del transporte urbano se encuentran en pésimas condiciones. En ocho años, los transportistas urbanos han recibido más de mil millones de quetzales en subsidio. Esto no se ve para nada reflejado en la calidad del transporte urbano que tienen los guatemaltecos. La Asociación de Usuarios del Transporte Urbano lamenta que tanto dinero vaya a los bolsillos de los empresarios y no para que el servicio a los guatemaltecos sea mejorado. En ocho años, esa gente ha recibido más o menos mil trescientos sesenta millones de quetzales en concepto de subsidio al transporte, más ciento noventa millones de quetzales en concepto al tema del prepago. Ya los guatemaltecos deberíamos estar viendo en estos ocho años que han recibido esas cantidades multimillonarias un cambio por lo menos en el trato, que sería lo mínimo que podrían hacer estos transportistas y que no cuesta ni un solo centavo.